Bueno, seguimos. ¿Quién se anima a bailar un poquito? No lo pasas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón Lo harás mil pedazos, quiérelo No soy lo mejor, ni tú la unificación No tengo más motivo que tu amor Dime algo, baby, bien, ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor Que obtengas con amor y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No lo pasas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si pierdas poco más, mi pobre corazón Lo harás pegado, entiéndelo Baby, dime a tu mamá que no abra la ventana Cuando te visite por las noches Que tú tienes que ver si te puedo conmigo Para que tú me quieras como el sol Y andando por las ramas, por días y por nada No tengo más motivo que tu amor Dime algo, baby, bien, ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol No lo pasas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si pierdas poco más, mi pobre corazón Lo harás, mi pedazo, entiéndelo No lo pasas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si pierdas poco más, mi pobre corazón Lo harás, mi pedazo, entiéndelo No lo pasas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si pierdas poco más, mi pobre corazón Lo harás, mi pedazo, entiéndelo Muchas gracias a esos bailarines Gracias